El centro de la ciudad de Morelia fue escenario del festival del mariachi y tradiciones mexicanas y del encendido de la catedral, que en esta ocasión estuvo amenizado con la música que se presentó en ese espacio. En ese acontecimiento, cientos de morelianos y visitantes pudieron disfrutar de un pletórico espectáculo entre los edificios de cantera, donde una reluciente catedral se llenó de color para el disfrute de los asistentes. En tanto, en esa segunda jornada del Festival del Mariachi y Tradiciones Mexicanas, se ofrecieron los magnos conciertos del mariachi imperial de Morelia, el mariachi juvenil monarca y la protagónica presencia de la reina del mariachi en Garibaldi 2015 y 2016, Vanessa Méndez. El festival se realizó como parte de las actividades correspondientes al programa de fiestas patrias y el cual impulsó la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Morelia con el apoyo de la Secretaría de Turismo Estatal y el Ayuntamiento de Morelia. De esta manera, otra exitosa noche se suma al Festival del Mariachi y Tradiciones Mexicanas, que refrenda el estatus cultural y familiar que caracteriza a la capital michoacana.